¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te arden todos los miedos, los antiguos y los nuevos Aprenderemos a no echarlos de menos Llegamos sin emociones, sin libros y sin canciones Nunca más nos necesitaremos Quemamos el mundo entero Para empezar de cero Nunca más nos equivocaremos Cuando ya no quede nada Podríamos contar la historia Con fin de fe Con fin de fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!